Buenas noches con todos. En esta oportunidad tenemos la charla de cómo realizar flashcards en REMNOT por parte de Javier Flores, quien es ex internado de medicina del Hospital Regional de Makewa, coach, use and make, top es salud 2019 y creador de arroba ya flow mdx. A continuación, Javier, puedes comenzar. ¿Ya qué tal chicos? A ver entonces, como estamos más o menos en confianza, lo primero que voy a hacer es compartir con mi pantalla. Tenemos que hablar de un concepto interesante que me gusta bastante, que es la taxonomía de Bloom. ¿Ya? Entonces vamos a abrir esta imagen y es en una pisoña nueva y listo. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Que es algo bastante, que no es novedoso, pero es algo que no he escuchado hablar mucho aquí y me parece interesante. La taxonomía de Bloom es una forma de clasificar el conocimiento y cómo se adquiere. Así que todo lo que vamos a hacer ahorita tiene la finalidad de adquirir conocimiento y el último paso de todo lo que hagamos en nuestra formación académica es crear. ¿Ya? O sea, y crear un nuevo método de estudio probablemente, si te gusta esa parte, o la otra sea, por ejemplo, hacer un artículo científico, diseñar un nuevo protocolo de tratamiento, qué sé yo, crear una nueva técnica quirúrgica. Esa es la última parte de todo el proceso de aprendizaje en realidad lo que haces con el conocimiento que adquieres. Pero ¿cómo plantea, cómo inicia la taxonomía de Bloom? Todo inicia desde el hecho de recordar. Oye, ¿pero qué es recordar? Es simplemente nombrar las cosas. Por ejemplo, tengamos este vaso de limonada. ¿Ya? O este vaso que está acá. Este es un vaso. Muy bien. Es de vidrio. ¿Listo? Es duro. Muy bien. Si lo muerdo, no lo puedo romper. Excelente. Si lo suelto, cae en la mesa. Y si lo suelto desde más alto, se rompe. Yo no sé por qué suceden esas cosas, pero lo que yo sé es qué pasa. O sea, yo estoy recordando solo hechos. Estoy memorizando datos. ¿Ya? Esa es la primera parte de toda la taxonomía de Bloom. Es cuando estudias anatomía. Tú tienes una estructura primero. Y es algo sumamente importante porque sin la estructura del conocimiento que tú vas a adquirir, tú no puedes poner, o sea, rellenar todo eso. Primero hay que colocar los bloques o los cimientos de todo lo que tienes que aprender. Ejemplo. El corazón. Muy bien. ¿Qué tiene? Dos aurículas, dos ventrículos. Muy bien. ¿Listo? Tiene una aorta. ¿Ya de dónde sale la aorta? Del ventrículo izquierdo. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Las venas pulmonares llegan a la aurícula derecha. Muy bien. Oye, esto es el corazón. Es la estructura, nada más. Muy bien. Luego el sistema circulatorio hasta que tiene capilares. No sé para qué sirven. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí estamos. Pero luego llega la siguiente parte, que es la comprensión del conocimiento. Es entender por qué los sucesos o por qué las cosas están establecidas de tal manera. Por ejemplo, hay un ciclo cardíaco. Muy bien. El doctor me dijo de que por la fibrilación auricular había falla cardíaca. Chévere. ¿Pero por qué sucede eso? Ah, no será porque en el ciclo cardíaco el gasto cardíaco corresponde a un 20% por la contracción auricular y en ausencia de la contracción auricular no ocurre este evento. Pero todo esto partió del hecho de que yo sabía un dato o a fact. ¿Ya? Entonces es algo bien chévere porque te das cuenta de que a memorizar cosas y luego darles, les vas dando estructura a todo tu modelo, a todo este modelo mental que en realidad no es un modelo mental per se, pero luego de eso vas generando comprensión. ¿Ya? Es por ejemplo que pasa esto con los medicamentos. Te dicen los IBPs se dan para la gastritis. Ya es algo que toda la población sabe. Es algo que todos los sintomas de medicina saben. O se dan, perdón, se dan para la enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Listo. Todos sabemos eso. ¿Pero por qué se dan? Porque inhibe la onda de protones. Muy bien. ¿Y qué hace la onda de protones? Es el paso final de toda esta vía que favorece la secreción de iones hidrógeno. Muy bien. ¿Pero quién va? ¿Cloro o potasio? Potasio. Muy bien. Entonces, ¿qué pueden producir? ¿Qué otros rams pueden producir por toda esa alteración de iones? Ah, también podrían producir osteoporosis y demás. Pero es porque ha llegado al nivel de la comprensión. Ahora, luego de esa parte del conocimiento, la taxonomía plantea que tiene que aplicarse aplicarse. Oye, ¿y cómo la aplicas? Muy bien. Tú tienes esos conocimientos. Sabes que un paciente, porque tiene FA, pierde gasto cardíaco. ¿Qué tienes que hacer? Revertir ese FA. Pero eso lo haces con guías. ¿Y las guías qué son? Recordaris. Pero el recordaris, ¿qué? Cada guía te dice solo datos. Y luego encima de eso, tú comprendes con tu conocimiento de fisiología. Y luego aplicas en los pacientes. Oye, tiene sentido, ¿no? Hasta ahí estamos llegando. Y luego de eso, tú tienes la siguiente capacidad, que es analizar el conocimiento. ¿Qué plantea esto? De que tú puedes comparar dos guías o dos intervenciones y decidir cuál podría ser incluso mejor. O la verdadera parte de realizar es esta. Descubrir los primeros principios de nuestra carrera. Por ejemplo, un primer principio muy interesante es que cualquier tubito o cualquier órgano que tenga dos vías y las dos vías se obstruyan, se va a infectar. ¿Y eso se aplica en qué? En la apendicitis, en la colisistitis, en la diverticulitis, en la foliculitis, en la... Bueno, en el acné. En un montón de enfermedades. Y te das cuenta de que esos primeros principios se adquieren porque tú ya has entendido toda la fisiopatología de esas enfermedades y luego las has analizado. Y has llegado al siguiente nivel de comprensión. Cuando ya luego puedes evaluar, ¿no? Y ya, perdón, ahí es donde me confundí. Evalúas distintas teorías y que plantean lo demás. Por ejemplo, las teorías que plantea la teoría de Samson o la teoría de la investigación retrógrada para endometriosis. Vas analizando, vas evaluando y te vas comiendo con quién te quedas. O sea, puedes defender tú incluso tu evidencia en base de un tratamiento. Entonces, acá nos damos cuenta con que no todos analizamos la evidencia de manera sistemática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que pasar todos los niveles de la taxonomía de Bloom para llegar a ese punto. No podemos exigirle a un estudiante del primer año que comience a analizar evidencia ahí. Porque tenemos que respetar todo este proceso del aprendizaje. Y es algo bacán de la taxonomía de Bloom, en realidad. Y la última parte es crear. Cuando tú creas tus propias teorías. Cuando dices, ¿por qué los hipertensos probablemente podrían tener... En realidad, esa es una teoría. Estoy tocando una teoría que plantearon antes. Esta persona se preguntó, ya. Yo tengo el concepto de que... Perdón, retrocedamos. Vamos a algún ejemplo que me gusta bastante, que es de Josep Dalmau. Josep Dalmau agarró y evaluó... Tenía el concepto este de una encefalitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una encefalitis? Pues simplemente es la inflamación del encéfalo. O sea, comprendió eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué se inflama? Pueden haber distintas patógenos y demás. Y ahí es donde nosotros tenemos también... Recordamos que hay todo un abordaje que es el vitamins, ¿no? Luego aplicó ese conocimiento. Oye, hay una encefalitis que es rara. La analizó, la redujo sus primeros principios. Y cuando evalúe y comparó distintos grupos, encontró que es estrella por NMDA. Y creó su propia serie. Y eso ahorita es el más reconocido en todo el mundo. Y en realidad es el que lleva la directriz de la investigación por las encefalitis auto-humunes. O sea, ahí te das cuenta es todo este proceso para adquirir la maestría, para crear conocimiento. ¿Ya? Es por eso que me interesa bastante la taxonomía de Bloom, porque no solo se aplica a la medicina. Se aplica literalmente para todo. Y les voy a explicar ahorita por qué. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería decirles de la taxonomía de Bloom. Y ahora, ¿tienen alguna duda de eso? Antes de continuar. Para seguir con lo que toca nuestra ponencia. Entonces, vamos por acá. Las flashcards, ¿dónde entran en la taxonomía de Bloom? ¿Alguien se anima a responder en qué parte de toda la taxonomía podrían entrar las flashcards? Todos se imaginan que están con su café. Claro. Exacto. Recordar. Pero hay flashcards, por ahí está Letona, que también sirven para hacer que recuerdes la... O para que tengan el comentario este de la comprensión y demás. Pero, o sea, ¿te das cuenta? O sea, esta cosa, que está siendo un boom actualmente, porque es un boom el hecho de hacer flashcards, nos ayuda en la primera parte de la taxonomía de Bloom. O sea, estamos todavía a un mundo de encontrar muchas más técnicas de estudio para poder abordar toda esta gran taxonomía. Y a mí eso es lo que me emociona bastante, porque el hecho de que ya nos emocionemos con el Active Recall, que la gente diga, uy, sí, yo retiro el practice, yo hago Active Recall, yo hago Recuperación Activa, yo hago esto de acá, hace que nos estemos interesando inconscientemente en todo este proceso del aprendizaje. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿qué otra técnica de estudio creen que serviría para comprender o para explicar algún mecanismo subyacente y demás? Por ejemplo, bueno, la elaboración interrogativa serviría también, por ahí la técnica de Feynman también serviría y demás. Para aplicar, ¿qué podrías hacer? Pues el aprendizaje basado en casos. Para analizar, pues ya estás un poco más, ahí tienes que agarrar y determinar cuáles son los primeros principios de distintos lugares. Y eso es lo que les voy a enseñar un ratito. Y para evaluar, ya tienes que tener un nivel de maestría más alto y para crear, ya es tu camino solo. No hay como que directrices. Pero entonces, esto es como que para bajarnos un poco y darnos cuenta en el nivel en el que estamos tratando de llegar, que es recordar y comprender y darle estructura. Y es por eso que hay otro concepto que es muy importante, que se llama Priming. No sé si habrá alguna imagen aquí. Listo. El Priming, en realidad, lo que es... Acá esta imagen me gusta porque es preparar al estudiante, a cualquier, bueno, o a la persona que va a hacer algo, o predisponerlo a ya aprender algo. O sea, por ejemplo, yo quiero que ustedes aprendan muy bien qué es el concepto del active recall. O quiero ya, X, quiero que estudien para un examen. ¿Ya? Quiero que sepan bien ASMA. Entonces, ¿cómo les hago el Priming? Pues hay hartas formas. La primera sería hacerles un pre-test de ASMA. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando los puntos esenciales de ese pre-test. Y hay teorías para hacer test. O sea, no es que te da la gana hacer un test y ya. No hay teorías. Y tu test tendría que evaluarse para ver si es un test válido para ser discriminatorio. O sea, no cualquier persona puede hacer un examen. O sea, sí puede hacer un examen, pero para que un examen sea válido, este tiene que pasar por una serie de pruebas rigurosas para determinar si es discriminatorio o no. Y es lo que estamos haciendo actualmente en Usamedic. Me estoy tirando todos los exámenes para ver cuáles son discriminatorios o no. Cosa que es bacán. ¿Ya? Por ejemplo, los exámenes de mierda España son altamente discriminatorios. Ya, pero volvemos al tema. Entonces, tienes ASMA. Y la idea es, ¿por qué toca el tema discriminatorio? Es porque la idea es que tú, como estudiante, identifiques los bloques esenciales y además puedas aprender esos datos discriminatorios que te ganen un punto contra otro participante. Y el priming sirve para eso. Lo puedes hacer en modo de una charla de un minuto previa, en modo de preguntas, en modo de flashcards antes. La idea es que el alumno tenga esa duda y esté como que predispuesto a aprender algo determinado. ¿Ya? Entonces, esos conceptos son chéveres. Ya vimos esto de la taxonomía de Bloom y ahora vamos a las flashcards. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Habían escuchado estos conceptos antes? ¿Les parecen? ¿Son nuevos? ¿Perdón? Y hablarles de remoto. O no, dice que mi conexión es inestable. Con yo. No sé si me escuchan. Ya, va acá. Sí, se cortó, si me di cuenta. Listo. Entonces, resumen rápido de RemNote. ¿Qué es RemNote? RemNote nace de un proyecto de, si no me equivoco... Uy, no me acuerdo cómo se llama el creador. Bueno, el creador es un brother que estudia en el MIT. Todo comenzó porque tenía que hacer una tarea. Cosa que es graciosa. Y luego comenzó a hacer el proyecto junto con el MIT para tomar notas. Miren, en realidad todo esto nace de Room Research. Es esta aplicación de acá. Que fue un boom hace aproximadamente dos años. en el que hablaban acerca del método de Setel Casting. Bueno, el Setel Casting es netamente conectar tus notas y que de tus notas salga algo que se llama Emergence. O aparición, o apariencia. ¿Ya? En el pensamiento de sistemas esto es algo chévere porque el pensamiento de sistemas plantea esto. Por ejemplo, Aaron Taco y yo. Somos dos personas que cada una tiene habilidades distintas. ¿Ya? O no, un ejemplo más chévere es lo que pasa con Cuyo y con Diego. Yo tengo habilidades distintas. Cuyo tiene habilidades distintas. Diego tiene habilidades distintas. ¿Ya? Entonces, cuando nos juntamos, no es solo la suma de las habilidades, sino lo que ocurre es que hay una conexión entre los sistemas y surge una emergencia, una emergence o una aparición. Esto es lo que plantea el pensamiento de sistemas que dice de que los sistemas no son per se por los elementos que tienen, sino lo más importante para conseguir el objetivo son la conexión entre estos sistemas. ¿Ya? Es un concepto muy chévere y es por lo cual el setelcasting funciona tan bien. Porque el setelcasting es agarrar y hacer una nota y esa nota citarla con otra. Y luego citarla, citarla, citar un montón de notas y que surja algo nuevo. ¿Ya? Al menos mi objetivo con el setelcasting es definir mis modelos mentales. Pero vamos por acá. Entonces, RamNotes es una aplicación que tiene dos versiones. Tiene una versión que es de paga y una versión que es gratuita. Vamos a suscripción. Yo actualmente estoy en la versión de paga. Y bueno, tenemos tres versiones. La versión gratis, que en realidad sirve muy bien, te deja hacer setelcasting o conexiones bidireccionales, te deja hacer flashcards y te deja manejar tu conocimiento. No le envidias nada a nadie. La versión pro y la versión lifelong learning son la misma, solo que la lifelong learning es para personas que creen mucho en el producto de RamNot y que pueden mejorar la vida de muchas personas. Y en realidad es algo bastante chévere de paga esa versión. Y la otra de la pro es la siguiente. Pues, ¿no? En primer lugar, no tienes la visión de gráfico, que es bastante interesante porque te permite ver todas sus notas en un, como que, en setelcasting, ¿no? Bueno, no es setelcasting, sino en versión de gráfico todas conectadas y viendo dónde están las conexiones, qué notas citado más y demás. Luego tienes los aliases, que es algo muy bueno porque podrías tener un alias que es un sinónimo, pero se guarda en el mismo REM, que sería, por ejemplo, definición en mi REM es lo mismo que concepto. Y es lo mismo de qué es. Y es lo mismo de, oye, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, esos cuatro son un sinónimo para un solo REM. O sea, yo puedo usar ese mismo REM para varios. ¿Y por qué es tan útil? Porque, por ejemplo, yo quiero poner en algún lugar fisiopatología. Entonces, pero no entra fisiopatología porque soy un toco. Pero patogenia sí. Y lo que hago yo es poner patogenia. ¿Por qué? Porque significa lo mismo que fisiopatología. Y si luego yo lo paso a otro lado, se va a ir al mismo REM. Cosa que tiene sentido y es chévere. Los search portal, que son bastante buenos cuando quieres buscar algo específico. Luego tienes el image occlusion, que es algo que en Anki está gratuito. Y la verdad, chicos, si no quieren gastar dinero, vayan a Anki. Anki es una muy buena aplicación. En realidad, Anki es bastante por la comunidad que tiene. Es muy buena. La gente trabaja un montón para mejorar Anki. Y hay un montón de decks colaborativos ya. Luego de eso, tienes la capacidad de modificar el algoritmo, que hay muy buenos tutoriales. Anki Sketch, por ejemplo, tiene en su taller todo cómo abordar el algoritmo. Si no tienes el dinero para pagarlo, en YouTube está totalmente gratuito, pero en inglés. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decirles es, cada vez que vean algo pro, en el mundo van a encontrar una opción que sea gratuita. Hay gente a la que de verdad le importa mucho esta parte de compartir las cosas y demás. Es algo bacán. Las features experimentales sí están solo para los pro. Y es algo chévere porque es como que te preocupas por tu gente, la gente que está pagada y demás. La verdad es que no se pierdan mucho, pero bueno. Esto de PDF uploads y highlights también está en Anki. Pero aquí en RemNote tú puedes leer el PDF directamente aquí y en Anki además tienen la opción de ver internet. Así que estamos haciendo versos, ¿no? Por ahora Anki está como que RemNote ahora está todavía en un disque beta y Anki es mucho mejor de lejos por el momento. Los templates, que es algo que a mí me encanta, es, a ver, en el concepto de checklist, que es un libro que les recomiendo bastante, es un libro de Atula Wande. Estaba buscando a Nietzsche y estaba viendo las clases de B-Salud un ratito. Voy a cerrar esto mejor. Y estamos acá y busquemos Atula Wande checklist. Listo. Entonces vamos a imágenes. Miren, este libro que se llama The Checklist Manifesto es un libro que plantea que al hacer listas de verificación ahorramos bastante tiempo y disminuimos el error humano. Atula Wande plantea esta checklist, que es la checklist que hacen todos en sala quirúrgica, que es bastante útil porque ha reducido mortalidad no solo en lugares en los que había muy poco dinero, sino en los que había bastante dinero. O sea, es igual en ambos lugares. Y lo que te, el efecto final de esto es de que las checklists te ahorran tiempo. Entonces, en RemNote los templates son como checklists que te aseguras de marcar en tus notas o en alguna cosa que estés estudiando. Luego, los Automation Power Apps en realidad son el Automatic Layer Play, a checklist y otras cosas extra, que son un poco más avanzadas, que no se usan mucho en los usuarios, al menos siento que en medicina. Los Custom Date Formatting es algo ya más extra y bueno, la diferencia es que en el Pro tú tienes la opción de revisar tu basura. Bueno, suena raro, pero si borras algo lo puedes recuperar luego, ¿no? Que salió chévere. Y listo. Esto es todo lo que hay que saber de RemNote. Y ya. Entonces, vamos acá. A ver, RemNote a gran vista tiene distintas opciones. La primera es que te va a dejar tu nombre acá. Si quiero borrar esto, simplemente lo doy clic ahí y luego si quiero verlo otra vez, lo doy clic acá. Tienes un QE. El QE, que en realidad todos pensamos que sea QE, pero hablando con Martin, Martin Schneider, es el creador de RemNote. Se dice QE. Y bueno, ¿en qué pasa en QE? En QE te enseñan todas tus flashcards. ¿Ya? Y tú puedes ir marcando acá y acá y acá y acá y acá. La primera es que utiliza el HG es determinar el embarazo, ¿no? Muy bien. Entonces, es donde tú practicas. El Edit Later, que es bueno cuando tú marcas una flashcard, por ejemplo, le doy acá y le doy en Edit Add this Rem to be a Edit Later. Listo. La tarea como Edit Later y yo puedo checar cuáles son las que tengo que editar luego. Así que ya puedo revisar esto, ¿no? Muy bien. Luego de eso tengo mis documentos, que es una una base donde están todos los documentos que yo tengo. Puedes agregar documentos o folders. Lo que yo recomiendo es que trabajen con folders y luego con documentos. Es lo más eficiente que hay. Por ejemplo, entro a mi folder de Medicina, porque si yo agrego un folder acá, se crea aquí. Lo voy a borrar porque en realidad no me sirve ahorita. Y entro a Medicina Base de Datos. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de la taxonomía de Bloop y de que la estructura debería estar primero que todo? ¿Correcto? Cuando hagan su Rem, lo primero que hagan es establecer cuál va a ser la estructura que van a usar para que cuando tengan que tomar notas, ustedes simplemente vayan llenando por ahí, por allá, por ahí, por allá, por allá, por ahí, por allá. Y estén más tranquilos. ¿Ya? Entonces, primera recomendación, preparen su base ¿cómo diría esto? Steven Covey en su libro de los hábitos de situaciones efectivos, afíle el hacha primero, ¿no? Prepárate para hacer grandes cosas y vas a ahorrar un montón de tiempo. Ya sabes dónde están cada cosa y ya puedes repasar. Bueno, yo tengo esto de aquí. Vamos a hacer el ejemplo con Medicina Interna. En Medicina Interna tienes especialidades. Lo primero que vas a hacer es pasar todas tus especialidades ahí. ¿Listo? Vas a hacer cardiología, por ejemplo. Pasa todos los temas que quieres checar. Puedes subir manuales. En este caso hemos subido el CTO. Puedo subir también subir el AMIR o puedo subir los resúmenes que da por AMIR o podemos subir el STEP-1 o podemos subir un libro de bancos de cardiología. En realidad es ilimitado. Simplemente le das clic acá y vas subiendo todo lo que quieres, ¿no? Es chévere, ¿no? Listo. Luego tienes el riesgo cardio. Por ejemplo, entra riesgo cardiovascular. En riesgo cardiovascular lo que yo he hecho ha sido tomar mis notas y yo tomo notas de una manera en la que le dicen jerárquica pero en realidad es como no me tomo notas en Estados Unidos todos. En Perú sé y en Perú y he visto en las notas de los chicos que solemos tener toda la nota en una línea. Lo que recomiendo hacer es tratar de sintetizar todo y hacer todo esto así en forma de bullets, ¿no? Por ejemplo, riesgo cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, modificables, edad, a mayor edad, mayor riesgo de riesgo cardiovascular. Obvio, pero lo opuesto. Sexo. Y de ahí describo. Porque eso es más frecuente en varones debido al factor de los estrógenos pero una vez pasada la menopausia el riesgo ya. Chévere. Entonces son dos ideas que las he separado, ¿ya? Eso también es otra cosa muy interesante. ¿Cómo vas a procesar tú tu data? Porque dentro de la teoría y el aprendizaje... Miren, la teoría más tela que hay actualmente que en realidad era la que yo estaba y que luego de leer ya va, plantea esto. Es una teoría basada en procesos. Es bastante minimalista. Es útil para comprender porque las teorías tienen esa finalidad de disminuir todo el conocimiento de una manera súper entendible pero haz esto. Cuando tenemos algo lo primero que hacemos es que es un estímulo sensorial llega a nosotros y nosotros en este proceso para que yo la memoria hacemos algo que se llama decodificación. ¿Ya? Esta decodificación es bastante chévere porque nos permite transformar este conocimiento a nuestras palabras o a nuestro propio entendimiento. Y es lo que tú haces cuando tomas notas. El problema es de que los estudios que se han hecho sobre la toma de notas o hacer resúmenes en realidad lo califican como algo de baja, baja, baja calidad. Así que no es muy recomendable pero si vas a tomar notas en Red Note al menos lo bueno es hacer una buena decodificación que se entienda. Y eso también favorece aquí en tu capacidad de cómo vas a manejar tú lo que quieres expresar a otras personas. Obviamente alguien que escribe un poco mejor es alguien que se expresa mejor y puede hacer llegar las ideas mejor. ¿Ya? Así que tómalo como práctica. Por ejemplo, definición. ¿Qué es el riesgo de recuilar? Son factores que aumentan el riesgo de recuilar en el tiempo. Muy bien. Entonces ya lo definí. Luego, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es algo que me interesa? O sea, las cosas se aprenden porque son útiles y porque tienen importancia. No dejen de entrar a Rikis. Si se identifican los factores de riesgo cardiovascular se puede intervenir sobre ellos y prevenir o controlar enfermedades cardiovasculares. Entonces ya sabemos por qué son importantes. Muy bien. Y luego ya los tengo descritos, ¿no? Muy chévere. No diré, sí déjenlo entrar como no deja entrar Rikis. Listo. Entonces ya tienen todo esto establecido. Y nos vamos a dar cuenta que en medicina hay dos tipos de notas que vas a tomar, ¿no? O varias notas que vas a tomar. Las que son de enfermedades puras y las que son no relacionadas a enfermedades. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular no es una enfermedad pura. A diferencia de, por ejemplo, vamos a fiebre reumática que sí es una enfermedad pura. Para las enfermedades puras yo uso esto que se llama guión de la enfermedad. El guión de la enfermedad está dentro de mi template que se llama enfermedad. ¿Qué es esto? ¿Me permite estudiar? ¿Se acuerdan de Atula Wande que el justo Letón acaba de pasar este libro aquí que si no me equivoco? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que plantea este concepto de enfermedad? Este guión de la enfermedad está basado en la teoría del 2008 planteada por Lucy Bowen y en el curso de razonamiento clínico por la UCSF totalmente gratuitos. Están en YouTube. Los pueden buscar ahorita si quieren. en que los clínicos guardamos la información en guiones de la enfermedad o en illness scripts y que tienen cuatro componentes la fisiopatología la epidemiología el curso y la presentación clínica. Sabemos que Harrison lo presenta de otra manera y los libros clásicos y como nos han enseñado también. Bueno, lo que yo hago para abordar eso es que en fisiopatología pongo la etiología y demás factores. Pero bueno, es preferencia de cada uno en realidad, ¿no? y luego en abordaje de ETS que he sacado netamente de los case files que es un libro buenazo leanlo se basa en que cuando tú diagnosticas algo luego lo clasificas lo tratas y lo sigues, ¿no? Sencillo. Y bueno, y luego pues su utilidad que es algo sumamente importante para mí porque hay preguntas que a veces no van a entrar dentro de toda esta nota que voy a tomar porque le quitan coherencia lógica y tus notas. Ahora, lo otro, el WordCup que es algo que me interesa bastante que es el abordaje que se hace ante el paciente y el caso clínico es algo sumamente importante porque cuando tú estudias una enfermedad tú vas a tener la nota así, ¿no? Uy, ya estoy ya me la sé buenazo ya, pero no tienes que representarla ¿cómo se va a presentar ese paciente? Este va a ser un paciente que tuvo faringitis y se presenta con ¿qué criterias tiene? Con carditis o con PR prolongado EKG alterado carditis troponinas elevadas ya eritema marginado o eritema nodoso vamos a buscar es un eritema dermatológicas marginado muy bien eritema marginado ¿qué más? artritis migratorias y PQ factor reumatoideo positivo muy bien entonces esa sería la presentación que me harían en un caso y tú ya la tienes ahí o sea cuando tú llegas la nota probablemente te prepares para el ENAM y veas ¡ah! entonces así se presenta un paciente porque una cosa es tener la nota toda bonita establecida pero otra es tratar de pensar cómo se presentarían y tú cuando tengas un paciente puedes ponerlo acá también o sea vas llenando tu REM o eso de casos clínicos con varios pacientes porque recuerda lo que haces ahora te va a servir para el futuro y ese es el objetivo ahora sí ya les expliqué cómo organizo el REM y lo que quería hablarles era ahora de cómo hacer flashcards así que vamos a principios vamos a ultradata a principios vamos a todo lo que es estoy tomando la nota de áreas de maestría educación memoria y flashcards principios muy bien entonces para establecer los principios de una flashcard lo primero que tengo que entender es ¿qué son los primeros principios? ¿y por qué son importantes? entonces los primeros principios son los bloques más reales o que te explican mejor la realidad en la que estamos ¿ya? estos se encuentran en distintas áreas y pueden ser usados en varios lugares por ejemplo el budismo tiene un principio bastante chévere que es que la vida carece de sentido o en realidad es algo de los existencialistas pero el budismo más pero el budismo también pega por ese lado y es algo muy bacán porque nos hace entender de que hay cosas que carecen de sentido per se y que no hay que buscar la explicación a todo lo que pasa en nuestras vidas habla primero va desde incluso de los eventos que suceden desde el dolor que sentimos en algunas situaciones hasta de qué pasa cuando te deja alguien ¿no? muy bien y de que hay fenómenos en la vida que son inexplicables y se correlaciona con un concepto en el que se habla en el cisne negro siempre van a haber players ¿ya? va a haber gente que se va a salir de la curva o que van a hacer algo que es un bug o en un juego le dirían que es un bug que es algo que no tiene sentido en la realidad o sea que no se le encuentra la explicación y es algo chévere porque son datos que no son inferenciales o sea no puedes razonarlos ¿ya? entonces estos primeros principios están por ahí ¿no? muy bien ahora vamos a abrir todos mis modelos mentales vamos a principios y vamos a modelos mentales para mí es exponerme bastante enseñar mis modelos mentales pero bueno vamos a hacerlo por acá ¿ya? entonces vamos a buscar el modelo mental de el esencialismo vamos a ver si lo he puesto o de la simpleza no lo hemos puesto muy bien entonces lo voy a agregar ¿a qué me refiero con esencialismo? miren cuando hagan algo en la vida que en realidad me gusta relacionar las flashcards con todo en la vida tengan esto en cuenta la forma más rápida de hacer algo es simplemente hacerlo y la forma más fácil de hacer algo es simplemente hacer la cosa que tienes que hacer por ejemplo te tienes que probar un examen ¿qué tienes que hacer? dar exámenes lo mismo con las flashcards mientras más sencillas sean tus flashcards es mejor por eso he puesto el principio de esencialismo acá o a lo mejor lo ponemos como tag entonces ¿a qué me refiero con esto? las flashcards deben ser simples y como no esencialismo muy bien ¿a qué me refiero con esto? vamos a poner ejemplos ejemplo 1 voy a usar flashcards que he visto en algún lugar porque en mi memoria las tengo y ya está ya ya muy bien características del virus SARS COV-2 dímelas todas ya es una pregunta muy amplia ¿no? es demasiado rara es como que haya el virus el SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 tiene esto y te demoras un montón en explicar ese concepto sin embargo lo que puedes hacer es esto ¿cuál? vamos a mi nota de SARS-CoV-2 mejor creo que sí la tengo ay no no lo he puesto bueno en fin entonces la pregunta sería ¿cuál es la porción del SARS-CoV-2 que se une a la ECA? ¿cuál es? SPY ¿no? muy bien entonces algo tan abstracto como esto lo puedes reducir en varias preguntas a simplemente una a una o cinco y eso es algo importante el hecho de que sean simples no quiere decir que ahorres en preguntas puedes tener mil preguntas de un tema pero si las vas a hacer rápido chévere pero si te vas a demorar demasiado y vas a hacer con mucha carga cognitiva entonces no ¿ya? ¿a qué me refiero con esto? esta pregunta también puede expresarse como ¿para qué sirve el SPY? para unirse con el ECA2 muy bien listo entonces tengo ese primer ejemplo pero esa es una pregunta más para Anki ¿no? el ejemplo para Remnob sería este de acá entonces la proteína SPY se une al receptor ECA y aquí es donde entra algo chévere que se llama flashcard close la flashcard close es de lesión eliminar y lo que yo hago simplemente es eliminar esto le doy click acá o presiono el comando que es esa llavecita y ya está he creado una flashcard así y simplemente cuando la quiera practicar se va a ver así ¿te das cuenta de lo brutal que es hacer eso? o sea podrías tomar notas y comenzar a borrarlas pero por eso es importante que tus notas estén estructuradas de una buena manera para que esta sea una nota y la otra otra ¿no? o sea no tengas muchos datos en una nota porque otro problema con el que te presentas cuando haces las flashcards es de que cuando metes un montón de datos y solo sabes uno creas la falsa la falsa expectativa experiencia de que sabes todos los datos pero en realidad no ya es una incompetencia que tú has tratado de nublar diciendo ah mira me sé uno y me sé todo si lo voy a marcar como que estuvo bien y no pues por eso un dato por flashcard o bueno y puedes redundar claro redundar está bien hacer muchas flashcards de un solo concepto está muy bien si es un concepto difícil para ti y demás ¿ya? eso es algo importante ahora chicos un ratito unos tres minutos quiero ir a hacer algo me he acordado de algo nos vemos a las 19.45 ¿ya? ya esperen unos tres minutos nos vemos a las un ratito un ratito Gracias. Gracias. Tenemos otro concepto que tenemos que tocar en cuanto a las flashcards. En realidad, no resumo a tres nada más. La segunda es que las flashcards deben tener vida. ¿Aún qué me refiero a que deben tener vida? Memorizar datos sin un contexto es algo un poco difícil, y memorizar datos sin algún comentario extra en el que nos explique, por ejemplo, no sé por qué esa proteína spike se una leca, o por qué sucede esto, es un poco pesado. Bueno, vamos a lo de fibra reumática para que se entienda mejor, ¿ya? Muy bien, miren. Entonces, aquí es interesante de que la fisiopatología de la fibra reumática es una complicación no superativa de las infecciones de los piógenes debido al mimetismo por la proteína M, ese microorganismo. Muy bien. Entonces, cuando yo repase esta flashcards, yo solo voy a saber que es por la proteína M por piógenes, pero no voy a saber qué más está sucediendo. Así que lo que puedo hacer es agregar detalles extra o comentarios para darle contexto a esto. Por ejemplo, suele ocurrir luego una faringitis aguda, pero no ocurre lo de cutáneas. Muy bien. Pero ¿por qué no ocurre por las cutáneas? Y yo agrego un comentario extra. Para que cuando yo practique esta flashcard, me salga un comentario. ¿Y cómo hace RemNote eso? Pues sencillo, simplemente aprietas dos puntos y pones extra card detail. El extra card detail es un comando bastante interesante que nos permite hacer esto de acá. Ah, me acuerdo que he suspendido todas las cartas de este de acá. Bueno, en fin. A ver si las podemos practicar sin reflexión. Ah, no podemos. Qué pena. Bueno, está bien. Listo. Entonces, lo que pasaría aquí sería que yo repasaría esta flashcard y demás. Pero vamos a ver si yo puedo poner esto acá. Listo. Pues se vería así, ¿no? Y me enseñaría esto de aquí, y luego puedo venirme acá. Y ya. Muy bien. Entonces, las flashcards en RemNote deberían tener un contexto específico. Vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, tenemos una flashcard que dice La fiebre reumática ocurre por mimetismo de la proteína M. Esta proteína es similar a los miocitos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué más? Pero no se presenta en casos de... Muy bien. Y eso sería una extra cardítica. Y esto de la proteína M lo modificamos acá. Lo borramos. Y ya está. Ahora perdemos esta flashcard. Entonces, este comentario que hoy es Tracard Detail nos da más contexto. Y que las flashcards tengan un contexto es algo sumamente importante. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeña la flashcard, mejor. Mientras menos conceptos, mejor. Mientras más contexto y más cosas, mejor. Muchas flashcards de un solo... De una sola... Bueno, de un solo tópico, de un solo dato, si está bien. Que tengas un millón de flashcards está mal. No. ¿Ya? Pero, acuérdate, el tercer concepto, el tercer principio, que en realidad es con ese se acaba todo. Las flashcards no son permanentes. Y es un principio bacán que es el de impermanencia, que en realidad es... Proviene también del budismo. Me gusta bastante el budismo. En el cual lo que se plantea es de que las cosas no duran para siempre. Y es nuestro deseo de que durasen para siempre el que nos genera el dolor y que luego, por no poder controlarlos, vuelve el sufrimiento. ¿A qué me refiero con esto? Hay flashcards que en algún momento no van a servir. ¿Ya? Y van a ser inútiles. Pues, lo que tienes que hacer con ellas es desligarte de ellas y dejarlas. Aplica para flashcards, aplica para trabajos, aplica para empresas, aplica para teorías, aplica para trabajos de investigación, aplica para personas y demás. ¿Ya? Aunque las personas no las desechas, simplemente las retiras poco a poco de tu vida. ¿Ya? Pero sí, es bueno darnos nuestro espacio y todo lo demás. Entonces, yo sería algo lógico si dejara esta flashcard que es de verdad tan amplia y sin un objetivo puro. No, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividirla y eliminar esa flashcard antigua. Y probablemente, yo cuando comience a hacer mi base de datos, tenga mil flashcards. Y es normal. O sea, tienes miedo a olvidar las cosas. Y está bien. Pero los estudios plantean de que mientras haces intervalos más grandes y mientras estés más cerca de olvidar las cosas, porque sería un gráfico así, cuando recuerdes... ¿Qué es mejor recordarlo acá en uno o recordarlo en dos? Recordarlo en dos. Cuando estés más lejos, o sea, más cerca, perdón, de olvidarlo, es cuando el Active Recall es mejor y la repetición espacida también es mejor. Por eso, los intervalos más largos en los algoritmos son los que funcionan mejor. ¿Ya? Aunque los estudios son pobres. Pero bueno, son los que tenemos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando tengan mil flashcards en un REM, lo que va a pasar va a ser de que van a sentirse anonadados. Revísenlo. Y vayan borrando las que no les sirven. ¿Ya? Entonces, esos son los únicos tres principios para hacer flashcards. Solo que deben ser simples. O sea, si alguien te dice más, probablemente es porque ha descubierto más, pero al menos, para mí, cuando alguien inicia a hacer flashcards, es lo más esencial que tienen que saber. Deben ser simples. ¿Ya? Deben tener vida. O sea, deben tener un contexto, comentarios y demás. Y deben evolucionar contigo, dependiendo de tus conceptos y demás. O sea, si tus flashcards desde 10 años te dan vergüenza, está bien, porque es proceso de todo, del aprendizaje y demás. Si tienen demasiado texto y son muy abstractos, está bien. Simplemente las borras y revisas los principios. ¿Ya? Ahora, preguntas interesantes sobre cómo hacer flashcards. ¿Cuándo recomiendo hacerlas? ¿Cuando ves el video? ¿O luego de ver el video y entender el tema? Y yo que estoy muy en contra, porque luego me agarro de la taxonomía de Bloom, que es algo chévere, que es que, según la taxonomía, ¿en qué momento deberían hacer las flashcards? ¿Cuando están viendo el video? ¿O cuando ya comprendieron el tema? ¿En qué momento les parece más correcto? ¿Según la taxonomía? No según lo que les han dicho. Pero no, no, eso es lo que les han dicho. Pero según la taxonomía, correcto, según la taxonomía, lo ideal sería hacerlas incluso cuando estás viendo el video o cuando estás leyendo el tema. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque eso es una pregunta, son preguntas elaborativas. O sea, es cuando tú lees, eres un lector un poco más activo. ¿Ya? O perdón, te volverías un lector más activo, porque estarías preguntándote, ¿cómo hago para convertirlo en flashcards? Por ejemplo, vamos acá. Que cargue un toque. Estoy leyendo este manual de CTO, por ejemplo, ¿no? Y quiero leer síncope. Voy a leer síncope, ¿ya? Entonces, si yo leo con este mindset de decir, oye, ¿cómo volvería esto en una flashcard? Por ejemplo, el síncope es una pérdida de transversión de la conciencia debido a la postversión cerebral, debido a la pérdida de la postversión cerebral y la caída del paciente. Muy bien. Y que se recupera por su inicio rápido, corte de duración y recuperación espontánea, puede ser pródromos. Muy bien. Listo. Entonces, mientras yo leo, estaría haciéndome la pregunta, ¿y cómo convierto esto en una flashcard? Muy bien. Entonces, el síncope tiene cuatro características. Es de inicio súbito, transitorio, duración corta y rápida recuperación de la conciencia. Listo. Ahora, otra pregunta que yo me haría es, ¿el síncope tiene pródromo? ¿Pueden resistir pródromos? Se denomina presíncope la sensación inminente de campe. Muy bien. Entonces, te das cuenta de que, ah, ya. Entonces, esto que acaban de decir aquí, yo lo puedo convertir en una flashcard. Y puedo poner presíncope, dos puntos, ¿y qué es? Entonces, ¿qué es? La sensación. Sensación. Bueno, en realidad lo que hago que es hacer esto, la sensación inminente, ¿de qué? De síncope. Sin llegar a perder la conciencia. Listo. Entonces, ¿se han dado cuenta? Leer pensando qué flashcard vas a hacer de este concepto es mucho más activo que leer solo por leer. ¿Ya? Es por eso que al menos cuando me preguntan a mí, yo recomiendo hacer las flashcards mientras lees. No luego de comprender quizás el tema, porque comprender es un paso luego de que tengas la estructura. Pero para eso te agarras de los templates o de los checklists, ¿no? Probablemente si hablan con alguien más les va a decir que primero comprendan y todo ese floro. Pero la pregunta correcta sería, oye, ¿y qué es comprender? ¿Qué es comprender? O sea, ¿qué es? Es hacer el conocimiento tuyo y demás. Pero para hacerlo tuyo tienes que tener una base previa sobre dónde van a entrar los conceptos. No es lo mismo saber que existe el panzoprasol, omeprasol y lanzoprasol a saber cuál es el mecanismo de acción. Porque ¿dónde meterías el mecanismo de acción? En los IBPs, pero previamente ya has recordado o has memorizado el hecho de que existen IBPs. Así que como que por ahí va la lógica, ¿no? Si me preguntas en qué momento hacer las flashcards mientras lees tu tema. Porque cuando leas vas a ser un lector mucho más activo y vas a estar preguntándote cómo podría volver esto una flashcard. Y cada vez que hagas algo, esa no es la pregunta real. O sea, la pregunta real es ¿cómo esto se puede volver una pregunta? Y hacer preguntas, hacerte preguntas es una muy buena manera de aprender. Necesariamente quizás no flashcard como les escribo yo, sino solo haciéndote preguntas. ¿Ya? Te vuelves un lector mucho más activo y es más chévere leer así. Listo. Ese es un concepto acá. ¿Ya? Ahora, el otro que quería, ya terminamos netamente con todo lo que es flashcards. En realidad, la flashcard, la única flashcard que deberíamos usar por ahora es la flashcard close, que es bastante útil. El image occlusion también sirve, pero como van a tener el free muchos de ustedes, lamentablemente no lo van a aprovechar todo, ¿no? Ah, ya. El comando que se usa para agregar un comentario es el extra card detail. E, pones ese nada más y te va a salir, pones tag, extra card. Y ya das clic a este y ya se agrega el comentario. Sí, no se preocupe. Bueno, ya. Entonces, con eso hemos terminado. Ya se acabó. Pero me estaban preguntando más o menos cómo organizé, cómo usar remnos en su vida. Y esta ya es parte de una parte random del taller. Ah, ya. Esto. Tienen que tener ustedes ese nada más. Copy, share. Simplemente hagan esto. Copian este rem que les estoy pasando al chat a su base de datos. Sí, es un código. Es un CSS en realidad lo puedes editar rápido. Porque, mira, tienes la opción de documento. Aquí puedes poner la URL que es la imagen que yo tengo atrás que se llama remnos. Send notes. Y puedes editar el margen y demás. Luego tienes aquí los enlaces, de qué color se van a ver los enlaces que tú hagas, los direccionales. Y así, es sencillo. Puedes modificar los colores, los resaltadores y demás. Esto de HANES idea es producto de HANES que es algo chévere porque, mira, si yo inserto acá un comentario hola, me llamo Javier y lo taggeo con idea, pues simplemente se vuelve así. Y es algo chévere porque te permite como que ordenar, recalcar algunos datos que puedas tener mientras escribes, ¿no? También están los bullets de HANES, está esto de HANES que te permite poner el remoto así. Chévere. Así que lo que haces. Ahora, lo que les quería decir era esto de acá. Principios, modelos mentales y ya está. Entonces, yo ahorita estoy usando remoto también para aplicar todos mis modelos mentales y tratar de comprender un poco mejor el mundo porque en realidad si comprendemos mejor el mundo es mucho más práctico todo. Y, por ejemplo, veamos esto acá. Entonces, los templates no solo me sirven para medicina. por ejemplo, los templates me pueden servir para explicar los primeros principios. ¿Qué son los primeros principios? ¿Qué sería el concepto? ¿Cuál es la explicación que yo le doy a los primeros principios? ¿Y cuál es el análisis histórico? ¿Y quién ha usado primeros principios? Por ejemplo, Elon Musk plantea los primeros principios para agarrar y haber reducido en 10%, creo que en 10%, perdón, en 100% el costo de los cuetes o de las naves a las especiales. Así que podemos agarrar y comentar eso de ahí y demás, ¿no? Ahora, para tu aplicación de la vida, todavía no recomiendo mucho RemNote. En realidad, pones Control-P y pon Daily Notes o agregas acá y pones Agregar Today's Document. El documento de hoy día en este caso sería este de aquí, que sería el My11. Le darías clic acá y tendrías como que un sitio donde tú podrías colocar las cosas que quieres en el día. Por ejemplo, podríamos poner Todo. Y acá pondríamos una destacada y yo podría poner Dar charla y demás. O podría poner esto Compartir mi CSS. O podría poner esto Caminar. Y ya. Y luego lo que puedes hacer, lo siguiente que puedes hacer es, no sé, establecer un resumen del día. Cómo me sentí hoy, qué hice hoy día para mejorar, cómo puedo mejorar y así. Puedes tener todos tus documentos diarios acá y con todo lo que has hecho. Por ejemplo, si yo quiero agarrar y quiero estudiar medicina interna y cardiología hoy día, simplemente le varía acá y pondría esto, perdón. Hoy día que estamos, el 11, ¿no? y podría citar esta fecha para que ya esté el 11 de mayo que lo he estudiado y ahora está, es un REM taggeado ya con el 11 de mayo. Y o sea, ahí podemos usar Rembook para lo que quieran en realidad. Lo único, como diría cualquier alguien muy trillado, sería, el único, la única limitación que podrías encontrarte probablemente sea tu creatividad para usar Rembook o tu creatividad para darle utilidad a todas las aplicaciones que tiene. En este caso, esto, yo lo estoy usando ahora para eso, para áreas de maestría, para modelos mentales, para hacer mi research, que es lo que he agregado hoy, y para base de datos de medicina. Y ya, chicos, o sea, apeguense bastante a los principios de hacer flashcards. La gente usualmente lo que hace es, esta herramienta es muy útil. me gusta bastante porque usualmente la gente no florea, ¿ya? Y es algo frecuente, o sea, es normal que la gente te meta un florazo. Esta se llama Tablabelometer. En las ponencias que tengan en el futuro, probablemente les quieran decir un montón de cosas, está bien, pero traten de reducir todo a lo más simple o al concepto ideal que la persona querría darte. O sea, cuando un discurso está bien elaborado, se nota cuál es el primer principio o el objetivo que tiene la persona que te va a dar, que te lo va a dar, ¿no? En este caso, aplica con las flashcards. El Blablameter nace del Vivid Thinking, ¿ya? Y, por ejemplo, una flashcard larguísima sería esto, una flashcard bla, 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 bla. Lo que te quieren preguntar es algo un poco, te desvía del concepto ideal, ¿no? El objetivo de esa flashcard no está bien definido, está como que podrida. En vez de orientarte hacia memorizar un dato, te orienta hacia otro lado. Y lo que tienes que hacer con esta flashcard es agarrar y destronarla, pues no darte cuenta no es una flashcard eficiente. En cambio, una flashcard simple que te pregunto solo un dato que está bien estructurada es clara. La idea o el objetivo de esa flashcard es sencillo, como una pregunta de examen. Y lo que harías en este caso sería clarificarla, ¿no? Y con el Vivid Thinking, que es todo un proceso en el cual tú dibujas y dibujas y esos conceptos y todo lo demás, pues la flashcard estaría ya más cristalina y más definida. Y el Vivid Thinking también se apoya en todo esto de darle vida a tus flashcards. Podrías incluso tú poner tus esquemas debajo como extra card detail o como comentario en Anki. Eso les da más contexto y les hace más tuyas. Porque al final no es sobre quizás que quedes bien ante todas las personas, sino que tú aprendas para que al final puedas crear conocimiento y puedas darlo, pues, ¿no? Que es el objetivo de la sociedad y de todos nosotros. Y ya, chicos, eso es todo en cuanto a flashcards en Renut. Ha sido más como que a principios ha sido como que un ratito, pero explicarles el racional detrás de todo eso ha sido chévere. Nunca había explicado la toxonomía de Blum en una ponencia. Ya acabé. se los pasé. Ah, los templates tienes que crearlos tú. Tienes que, como que, tengo un tutorial, ahí salen los templates que uso, pero voy a hacer otro. Estaba pensando sacar un curso de RemNote, así que no se preocupen por esa parte. Voy a publicar esto un rato. Mira. Se los he pasado, qué raro. Esperemos un ratito. Ahí está el self-refer, se lo acabo de subir al zoom. No sé dónde está el... Sussemo RP, ya terminé. Sí. ¿Hay alguna pregunta que quisieran realizar a nuestro ponente el día de hoy? Antes de pasar a lo que es el código de la ponencia. Sí. No, no hay forma. De lo que me has dicho, no hay forma todavía. Pero con el nuevo que están sacando, parece que sí va a haber. Sí. Sí. Está modificando el QB, cosa que es chévere. No, en versión free no puedes hacer templates. Ah, para el ISMLI entra a la página de Unking. Y ahí tienen un más específico para el ISMLI de acceso libre. Y, pues bueno, el first aid se consigue en cualquier lugar. Él es el first aid y está todo taggeado. Puedes hacer preguntas. Un montón de preguntas. ya, cuídense chicos. Chao. Muchas gracias a ti por el día de hoy hacer la charla. Y esperemos contar con tu presencia para próximas actividades. ya, Ya, excelente. Puedes hacer. Ahora, antes de pasar a lo que es el post-test, voy a proyectar lo que es el código del día de hoy para que lo puedan anotar en su post-test y esta actividad sea válida. Listo. El código de hoy es R mayúscula 3 M mayúscula N mayúscula 0 T 3 ¿Sí? Anótenlo en un papel para que puedan anotarlo en lo que es el código de la ponencia que aparece en lo que es el post-test y su actividad sea válida. Sí, es R 3 M N 0 T 3 Todo en mayúscula. ¿Sí? Son consonantes y números R mayúscula 3 M mayúscula N mayúscula 0 T 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 Estará proyectado un minuto más y bueno, luego voy a pasar a enviar lo que es el post-test de la actividad. ¿Sí? T 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 Gracias. Gracias. Gracias.